y vamos a ver la cosquilla voy a andar un montón de collares pero este es especial voy a andar un montón uno de olote voy a andar un montón pero uno de olote ya me di cuenta que nunca había puesto una cadena miren si los nervios me matan está al lado los nervios me matan no ella está al lado no yo no gracias por todo la cadena beso 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 ay que tenía el micrófono bueno no se pudo ganar ya no pita ya no suena bueno gracias a todos y ya estuvo eso fue el agradecimiento el detalle de verdad que gracias que me gustó mucho todita la canción y todo y pues estuvo bueno que haya reflexionado a a la disculpa que yo le pedí porque la verdad si él no pensó que me salió de corazón ¡Gracias! ¡Qué chistoso! Ya no abusé de mí Decirle no ¡Vení ayer no he terminado! ¡Vení! ¿Ya le gustó? Falta la canción de Mr. Bone ¿Ya le gustó suyo que no tiene mayor alcance? ¡Ya! Siente así que esto no termina Sí, esto no termina todavía Cuidado con el vestido ¡Es tu! Ahorita lo van a cantar música ¿Cabas? ¡Elisa! ¡Esa es la que voy a cantar ahorita! ¡No te voy a dar la bichita! ¡Nano! ¡No, cuñadita! ¡No voy a apagar! ¡Vení, no! ¡Vení, porfa! ¿Y el micrófono? ¿Así sin micrófono o con micrófono? Sí, micrófono, ¿no? ¿Cómo lo quiere usted? ¡No, no, pero como sea! ¡Como sea, va! ¡Melissa! ¡Melissa! Vamos a ver, dijo Machoca Este es porque... Porque Nano dice que... Como para él, dice que es la mejor de todas, va ¡Ah, cabal! ¿Qué es la mera mera, dice, va? ¡Los zapatos y le agarré! ¡Nah! ¡Han chido la bota! ¡Han chido la bota! ¡Se le han salido los dedos! ¡Vay! ¿Tú no se oye, gü? No, se... ¡Dale todo el volumen ahí! ¡Ustedes le volumen al teléfono! ¡Vaya! ¡Ahí estaba! ¿Te alcanzo a oír, va? ¡Dale! ¡Dale! ¡Eres todo lo que anhelo! ¡Eres el regalo que cayó del cielo! ¡Quiero estar siempre a tu lado! ¡Hasta tus defectos me han enamorado! Y no puedo comparar Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir Hoy se va a llorar, ah, va a llorar La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es increíble que siempre me apresente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que la voy de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoran Eres en pocas palabras la mejor de todas Con sentimiento, banano Hoy se lloró Ya está llorando Es que ya está llorando Y solo falta que ruede las lámimas Que ruede las lágrimas, pero ya está llorando No puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale No, no voy a llorar No, no voy a llorar Eres la mejor de todas para describir No voy a llorar La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoran Y sin pocas palabras Y sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en Dios feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoran Eres el motivo de mis alegrías Y sin pocas palabras La mejor de todas ¡No! ¡Wooh! ¡Yie-ie-ie! ¡Yie-ie-ie! ¡Ya! ¡Ya lloró! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aiiii! Con dos palabras ¿No que no iba a llorar? ¡No que no iba a llorar! ¡No a usted! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por unas cositas que le dije yo! no 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 es la conjuntivitis y seguir llorando y no sabes que le dijo y no le dije el chaparro aquel se secó el chaparro aquel me subimos ¿qué dijiste? el chaparro aquel que secó para que llorara no le dije que se había secado el chaparro para que llorara le dijo no importa a nosotras vos sos la primera le dijo cuando bailaste le dijo cuando bailaste conmigo me recordaste a la catering ¿qué le dijo? no arruinan mi maca por favor lo dijo no ya dijo que sí díselo 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 quizá la vas a casar otra vez es malo eso díselo tú como diga Julio yo lo estoy bromeando contigo yo lo estoy bromeando contigo díselo pues ¿qué dijo pues nano? ¿qué le dijo para que llorara? vaya, te da la oportunidad y así lo mejor pues nano ay ya estamos en agua ay ya estamos en agua ay ya estamos en agua ay va otra, ay va otra, siéntese ay corazón musado vaya, vaya, ya va ya porque al conocerte todo cambió para mí mire ay, ay, ay eres la consentida la dueña de mi vida porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Quieras sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Como Seguí al marino Vaspeando Mi destino Eres mi estrella Del sur Alas de mariposa Trébol de cuatro hojas Mi buena suerte Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Te llevo cerca Te llevo cerca Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Todos los dos Tienes una buena suerte Más de mariposa Mi vida desdichada Mi vida desdichada Tienes una buena suerte Tienes una buena suerte Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si te estás conmigo Abrázame fuerte, más fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Abrázame muy fuerte amor Abrázame más fuerte amor más que esté a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Ya no lloro No lloraste No lloraste No lloraste No lloraste No lloraste No lloraste No me ponen nada ahí así del ladito Tienes que ser de frente Tienes que apapallarle y todas las cosas No lloraste Ya escurrió las uñas que tenía Ah cabal Las de cocodillas ya las dieron Ya por el miedo no gustaron Ya lloró mucho Cabal Yo dije que esa canción ya no me iba a volver a hacer llorar Y te lo prometo Pero si le hubieras puesto con mis chiquitas y aquellos violines y todo Va a creer que no, hay otra cosa Se tocó a llorar Sí pues sí Cabal Yo no lloraste Yo ahora mira Solo con un somatón Quieres que me dan Vaya entonces Gracias por todo a ustedes Se lo agradezco mucho Me hicieron el día Excelente Y la verdad hasta yo me miré Y yo ¿Por qué? Porque para Puedo decir Sí Paseé a participar y me hice con la atención Cabal Por fin un día de eso Estuviste a punto va De hacer con la atención No 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 Ok Ya no tenía pensado que les iba a demostrar que Ah vaya vaya O sea que ahí en esta semana No y sabes No y sabes Ya ves 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 Yo te dije todavía cuánto me das Y la buena hoja Y la buena hoja Y la buena hoja Entonces bueno Aceptaste la oferta Pero yo sí quita la oferta Pero vean Gracias Estás emocionada ¿verdad? Sí En serio Ando Sí salieron A ti Muy feliz Muy feliz Gracias a ti dijo Julio A ti como se llama A vos decílame A ti A ti Gracias a ti Como se dice A todos los hijos Y a mí A todos Pero sobre todo A Nano Y también a los suscriptores Porque Nano Me alegró en ti Me cantó las canciones Y todo Muchas gracias a todos A Hueso Muchas gracias Muchas gracias A Faye También Que no lo hace me llorar A Jonathan No yo todos tengo Pero igual Muchas gracias a todos Y se lo agradezco Porque no enviaron Lo que le dices Y mojar Y mojar Así que hoy No pudieron conmigo Así que Para que se eduque Todo lo que finge Cabal Vaya ya le hizo mojar Ya Nano 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 Aprovechá Que hoy nada La va a hacer enojar A esta bicha Vete papá Bye 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 Se armó Después de la verdad Es un gran trancazo Beso 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 Lo siento Ya hubo Me acuerdo ya Como estaba en el Cabal Vaya mía Jenny No sé si usted tiene que agradecer a alguien O no Nada Si Más o menos Pero Bueno Este En general No sé Qué quiere hacer Bueno Ellos no me dijeron que agradecer a mi deoba Pero Pero Gracias Gracias a las personas que me ayudaron para el cumpleaños de mi hija Porque si no hubiera sido por ellos Pues yo no les hubiera hecho esta fiesta Ya ves yo ni tengo para hervir Pero ¿Quién dice que no hubo? ¿Ah? ¿Quién dice que no? Ah sí Pues de bonito Ah sí De bonito Pero Este Gracias Gracias A ellos Va Porque Dios les asustará el corazón Por medio de los videos que ellos ven Ellos Este Me mandaron para El cumpleaños de Nayeli Y que Dios les multiplique mucho más Es el gran corazón que tiene Y también a la plaga Darles las gracias Porque ellos me han ayudado en todo También Este Le agradezco mucho Porque Siempre Creo que hay poquito calor Aguantamos con esos disfraces Y la picazo Que nada Yo Igual Pero vos las picazones Te ya dices Andabas En los ojos Te veas Con un tijón Es Muchos días Me mataron al tijón Ah no Dele Ustedes Me la No Para que Si no les paraba Ahí venía toda bola Y no la vengo a entrar aquí Cabala Se muere Pero donde le dijeron Que estaba bien Botando bien Te veinte Y peló los ojos No 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 me engañaron Una hoja Una hoja El pollo No me engañó No era para revivirla Dijeron Pues Pues sí Y pues Gracias a todos Solamente eso Bueno Yo quiero felicitar a Jenny Por ser una madre ejemplar Por querer tanto a sus hijas Por luchar tanto por ellas Y demostrarles que El amor de madre Es insuperable Y que Gracias a los cuidados de ella Pues las dos van a Llegar a ser Mujeres de provecho Mujeres de bien ¿Verdad? Y así que la felicito De verdad Una madre ejemplar Beso 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 Buen provecho. Un abrazo a todos. Vaya ahí, Hanno. No estoy diciendo váyanse ya, por favor. No. No cambiás. No hay que chuguiar. ¿Qué sabías, Nano? ¡Uy, uy, uy! ¡Atrás, muchachos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! Mi amigo, el ScariMovie. ¡EscariMovie! El WhatsApp. El WhatsApp, ¿quieres? Dame, Nano. Dame tu WhatsApp. Esa es mi querida, para asustar a los bichitos. Cabal. Oye, no pruebas, te dejaron así, para que los asusten así. Sí, sí, sí. Dame la mano. Bueno, muy buenos canelos. Otra amanteada quiere. Solo ya, no con el disframo. Ya lo quitaron. Bueno, muy buenos canelos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Cuquita, palabras de despedida. Chao. Chao. Cabal, así. ¡Atrás, mami! ¡Atrás, mami! Chau.